Pidiendo antecedentes cercamente Tenerlos, porque acá se armó el corte Hay alrededor de 10 personas, están tirando piedras, ya empezaron Tenemos 3 a los costados y 5 de frente Bueno, tengo un camión acá, que lo hago entonces, camión alternativo o espero No, no, por acá es imposible, ya empezó la piedra y la escopeta ¡Suscríbete!